¿Cómo sabemos si amamos a Dios? Juan 14.21 nos lo dice mis amigos El que ama a Dios guarda y atesora sus mandamientos Y guardar los mandamientos es obedecerlos Y en Mateo 22 del 37 al 39 encontramos el más grande de todos los mandamientos Que es amar a Dios por sobre todas las cosas Y no menos importante es amar a los demás como a ti mismo Voltea tu mirada al cielo Ama a Dios obedeciendo sus mandamientos Voltea a ver a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos Y diles que los amas Si tienes que perdonar a alguien, hazlo Si tienes que llamar a alguien, llámalo y dile que lo amas Que Dios te bendiga Y por amor a Dios, bendice a alguien más